En Costa Rica, investigadores proponen ampliar el vocabulario que aprenden niños y adolescentes. El 5% de las poblaciones de aves de Nicaragua está en riesgo de desaparecer. Universitaria Mexicana sugiere nuevos tratamientos en caries de niños con cáncer. En México, Académica Poblana crea aparato para ahorrar agua en proceso de café. Y para esta emisión les presentaremos un reportaje que estamos seguros será de su total interés. Los saludamos con mucho gusto en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por Elis. Fíjense con nosotros los próximos 30 minutos con mucha más información de lo que ocurre en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología en Iberoamérica. ¡Comenzamos! ¿Qué vocabulario deben aprender preescolares, escolares y colegiales en Costa Rica? A esta pregunta responden especialistas costarricenses a partir de una rigurosa investigación. Investigadores de la Universidad de Costa Rica se dieron a la tarea de determinar cuál es el léxico que los estudiantes costarricenses deberían dominar para comprender con exactitud los contenidos académicos según el nivel de estudios que cursan. Primero, los científicos determinaron cuál es el léxico básico de los estudiantes, es decir, el que usan cuando hablan o escriben sobre cualquier tema. Luego establecieron cuál es su vocabulario al hablar sobre una temática en particular y lo llamaron léxico disponible. Ambos conforman lo que se llama el léxico fundamental, o sea, el que dominan en la práctica. Y el vocabulario que no conocen y que deben aprender para desarrollar sus actividades académicas es al que se denominó léxico meta. Si usted, cuando está leyendo o escuchando un texto, conoce el 90% de las palabras del texto, el otro 10% lo puede comprender por contextualización, o lo puede obviar y continuar haciendo los cierres cognitivos que le permiten comprender. Si tiene un vocabulario muy pobre, no va a lograr los niveles de comprensión adecuados, explicó la investigadora principal del proyecto, doctora Marielos Murillo Rojas, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Sobre esto, la investigadora principal del proyecto, doctora Marielos Murillo Rojas, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, explicó que por eso es que además del interés científico, estos estudios tienen una aplicación práctica, ya que el vocabulario meta que proponen ha sido incluido en los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública, MEP. Por otra parte, el equipo de investigadores de la UCR logró que la UCR financiara la elaboración de manuales que guían a los maestros y profesores en la tarea de desarrollar el léxico meta en los estudiantes, sugiriendo métodos, prácticas y ejemplos para lograrlos. También han realizado talleres de capacitación a estos docentes. Las poblaciones de aves de Nicaragua son objeto de estudio para especialistas, tanto nicaragüenses como de otros países, debido a la amenaza de extinción de varias de ellas. Esta es la información. A fin de establecer el estado de las poblaciones de aves, las amenazas y cómo sus hábitats están siendo afectados con miras al futuro, se realizó recientemente el Taller de Evaluación del Estado de Aves de Nicaragua, en la Universidad Centroamericana UCA, donde se reveló que cerca del 5% de las poblaciones de aves están en riesgo de desaparecer. La actividad reunió un panel de ornitólogos, entre los que figuraban dos de los autores de la recién publicada Guía de Aves de Nicaragua. Se analizaron 582 especies de aves residentes, valorando cada una según el estado de sus hábitats y el posible estado de las poblaciones. Resultados preliminares arrojan que un 4.8% de las aves requieren de atención urgente debido al posible declive significativo en sus poblaciones, y para el 23% de estas, se deben implementar acciones de manejo en sus hábitats para propiciar su rescate antes de que lleguen a su límite de disminución. Este trabajo inició hace dos años, cuando la UCA fue invitada a colaborar a través de la Estación Biológica Juan Roberto Sarruc, quien este año se logró hacer un taller de expertos nacionales para validar esta metodología. La coordinación internacional se hace a través de Zamorano de Honduras, con el apoyo de Observatorio de las Montañas Rocosas en Estados Unidos y la Conavio de México. Los resultados de estos talleres se usarán para proponer acciones de manejo y poder colaborar en la elaboración de la próxima Lista Roja de Nicaragua. Un ejemplo de calidad y versatilidad es sin duda Regina Orozco. Veamos el siguiente perfil dedicado a esta notable cantante y actriz mexicana. Dueña de una potente voz educada en diferentes escuelas como el Conservatorio Nacional y la Escuela de Música Juilliard en Nueva York, la cantante y actriz mexicana Regina Orozco se ha ganado la aprobación de público y crítica especializada desde el comienzo de su carrera en los primeros años de la década de los noventas. Dotada de notables capacidades histriónicas que perfeccionó con sus estudios en el Centro Universitario de Teatro y sus actuaciones en cabaret, Regina Orozco es también una figura respetada en el cine mexicano, con intervenciones en más de una treintena de películas y en diversos programas de televisión. La versatilidad de esta artista, que lo mismo ha pisado los escenarios más importantes que se ha presentado en los lugares más populares, tiene la valiosa dualidad de pertenecer al mundo de la cultura y la contracultura con igual éxito. La investigación médica debe ser estimulada a través del reconocimiento. La siguiente nota es un ejemplo de lo que se debe hacer al respecto. Diana Arizmendi Pérez, estudiante de la Especialidad de Odontopediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, fue reconocida por una investigación sobre caries en niños bajo tratamiento oncológico, con la cual sugiere nuevos tratamientos. Arizmendi Pérez ganó el primer lugar en el trigésimo primer curso magno de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica por el trabajo Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries, IGDAS, por sus siglas en inglés, en niños bajo tratamiento oncológico de Querétaro. La alumna explicó que, de acuerdo con los resultados, la aplicación del sistema IGDAS arrojó una prevalencia de caries del 87.5% en infantes bajo terapia de cáncer, una prevalencia mayor comparada con los hallazgos de estudios anteriores elaborados con otros índices, debido a que IGDAS registra la caries desde los estudios iniciales de la lesión. Lo que se busca es abatir dicho índice de prevalencia mediante la implementación de nuevos tratamientos como la terapia de choque, que consiste en la aplicación de barniz de flúor y clorexidina y que puede ser utilizado en infantes con niveles bajos de inmunidad y sometidos a radioterapia. Por ello, resaltó el hecho de que profesores y alumnos de la Especialidad de Odontopediatría de la Máxima Casa de Estudios de Querétaro cuentan con la calibración y certificación IGDAS, proporcionada a nivel internacional. Amigos, es un gusto darles la bienvenida nuevamente aquí en Claqueta, el espacio de horizonte iberoamericano donde estaremos viendo el cine desde sus distintos ángulos. El tema de hoy son los medios audiovisuales y el conocimiento, los cuales han sido fundamentales para el desarrollo humano. Para hablar al respecto, nos visita el doctor Miqueli Francés, profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, España, quien suma más de 30 años de experiencia en fotografía y edición. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría comenzar con una pregunta fundamental que es, ¿cuál es el papel de los medios audiovisuales en la sociedad? Los medios audiovisuales en la sociedad contemporánea, en el momento actual, ya desde mitad del siglo pasado, están jugando un papel importante. Tienen un papel de comunicación corporativa muy importante en el mundo. Si nos fijamos, aquellas naciones, aquellas áreas culturales potentes, justamente se han consolidado porque las industrias culturales y las industrias audiovisuales han estado muy en primer plano. En el caso de Estados Unidos, naciones europeas, Occidente, Inglaterra, etc., su aparataje y su puesta en escena en la geopolítica mundial pasa indudablemente por la comunicación. Doctor, ya más específicamente, ¿qué lugar ocupa el cine dentro de toda la actividad productiva en el ramo audiovisual? Bueno, el cine es la madre, la madre del cine es la fotografía, por ese orden, y la industria audiovisual contemporánea, la digitalización, ha evolucionado en nuevas tecnologías que nos alejan del flujo analógico y producción cinematográfica, pero la forma de contar historias, la forma de narrar, la forma de hacer cine, gran formato, grandes relatos, no ha variado sustancialmente. En ese sentido, el cine está ahí, es importante, pero el cine de aquella edad de oro, en donde los contenidos eran muy importantes, en donde la televisión era emergente y no existía, ya no estamos en esa época. Hoy, la televisión, la pantalla pequeña o mediana, y las otras muchas pantallas, están en juego. Por lo tanto, el cine está en ese proceso de evolución que tendrá que adaptarse, tendrá que adaptar temas, temáticas, formatos, salas, exhibiciones. El cine está replanteándose formas y narrativas. El cine también se serializa contemporáneamente, cosa que antes no se hacía. Se graban siete películas del Señor de los Anillos en unos territorios lejanos y después van pasándose. ¿A dónde considera usted que va la nueva forma de hacer cine, las nuevas plataformas, el nuevo proceso, la logística de hacer cine? Estamos en ese proceso en donde tal vez los cineastas han sido los más resistentes a la digitalización. ¿Por qué? Porque había mucha especialización, mucha forma concreta, equipos de rodaje, etcétera, etcétera, que tenían unas pautas y que tenían unas rutinas. Y esas rutinas han tenido que cambiarse y están cambiándose poco a poco. En cuanto a narrativas, yo creo que las narrativas en el cine sí cambian, pero sobre todo donde están cambiando es en las pantallas menores, televisión, iPhones, Smart, etcétera. Ahí sí estamos en una playa, en una eclosión de nuevos formatos, de nuevas estrategias narrativas. Sí, me habló de esta visión romántica que a veces tienen los propios directores al hacer cine. No muchos se rehúsan a entrar en estas nuevas dinámicas de tecnología, pero ¿cómo ha afectado entonces el lenguaje cinematográfico los nuevos avances tecnológicos? Este proceso es un proceso que no ocurre nunca de la noche a la mañana, es un proceso lento, es un proceso que en función del nuevo tratamiento narrativo y los resultados en cuanto a público, en cuanto a tecnologías, en cuanto tal, en la medida de que eso tiene beneficios, estas narrativas se cambian. Y eso es una construcción permanente, es decir, las narrativas no se hacen de la noche a la mañana, las narrativas implican cambios sociales, formas de vida, la geopolítica del mundo, las formas de ser, etcétera, etcétera, porque las narrativas son mucho más cosas que la tecnología, no sólo evolucionan por un cambio tecnológico, evolucionan por cambios sociales. ¿Cómo estos avances tecnológicos han influenciado, han cambiado la forma de investigar, de proliferar el conocimiento? ¿Qué cambios ha visto usted en esta forma de producir conocimiento? Estamos siempre en una transición permanente con las tecnologías. Las tecnologías nos llevan a unos cambios obligatorios en la forma de construir las historias, los relatos y narrarlos. Y por otra parte también el cambio social, como te decía antes, nos lleva también a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué duda cabe que ha influido? Las aulas virtuales en las universidades no existían hace 10 años. Ahora prácticamente todas las universidades tenemos unos dispositivos, unos sets o unos mini-sets en donde los profesores comunican y es importante estar conectados a la red. Eso nos ha obligado a realizar toda una serie de formatos también en el ámbito educativo. Aquellos formatos que eran videogramas de enseñanza o aquellos formatos que eran como aquellos documentales de la televisión, ladrillos indigeribles, hoy no los vemos. Y eso, que duda cabe, ha cambiado aquello que decíamos televisión educativa. La televisión educativa era difícil, adormía, podía ser una siesta. Yo creo que eso en gran medida está cambiando. Tenemos muchas herramientas. El profesor es parte, es actante más de este proceso. Ahora mismo cuando construimos relatos de este tipo, enseñanza, distancia y demás, el profesor está controlando una cámara, otra cámara, enseñando una diapositiva, entrando un vídeo, lo están viendo a distancia de un continente a otro y él es parte. ¿Cuáles son las características que debe tener un profesional que en estos tiempos quiera producir en medios audiovisuales? Porque habló de las formas de contar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ya muy puntualmente las características que debe tener un profesional de este rubro? Bueno, bien, los profesionales, los perfiles profesionales del ayer y de hoy son diferentes. Bueno, en las formas sí son diferentes, en el contenido y en la profundidad y el calado no son tan diferentes, porque antes los perfiles tenían pocos vasos comunicantes, eran poco transversales. Hoy los perfiles profesionales cada vez más tienen que ser más transversales. Una persona tiene que saber más cosas, tendrá que saber filmar, tendrá que saber la estructura narrativa que va antes y después, tendrá que saber más cosas, cómo componer el plano para después poner grafismos, que utilizamos muchos grafismos, tendrá que saber, por lo tanto, algo de composición y nuevos efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos en la vía técnica y si estamos en la vía más de contenidos, periodista, realizador, director, también deberá de controlar una amalgama que antes iba en tres profesiones, por separado. Estaríamos hablando entonces que la oferta académica necesariamente debe de tener como prioridad la convergencia de conocimiento de diferentes áreas. Debe tener en cuenta esa convergencia de contenidos. Los profesionales no son unidireccionales y son multidireccionales cada vez más. Y después hay que introducir dos conceptos claves. La academia estaba aislada en pedestales y en urnas de cristal afuera de lo que es la industria. Cada vez más la academia debe de estar interconectada en la industria. No cabe duda que es muy importante que cada vez más, y en concreto en estas áreas, las enseñanzas no sean reactivas, sino que sean proactivas. Es decir, nosotros tenemos que convivir en lo que va a ser después la industria. Todo es ordenado en un plan de estudios, tal, y los estudios deberán de ser más flexibles. Por lo tanto, debemos de estar muy abiertos. ¿Esto quiere decir que todos los días estaremos cambiando el programa? No. Pero que de duda acaba y que seremos porosos a las innovaciones y a lo nuevo. La digitalización para usted, doctor, ¿cómo le ha servido para preservar el conocimiento? Tenemos que utilizar la digitalización para ser más versátiles en el trabajo productivo y creativo. Eso quiere decir que debemos de utilizar aquellos medios más livianos en función del formato que vayamos a desarrollar o el relato que vayamos a desarrollar y tener el máximo posible de información en nuestras manos. Debemos de utilizar todos estos recursos tecnológicos para el bien y el uso del flujo creativo y del flujo productivo. En definitiva, para enriquecer el producto y el contenido final. Muy bien. Doctor, ya para finalizar, ahora sí, la última pregunta. ¿A dónde ve usted que se dirige la producción audiovisual? La producción audiovisual de hoy en día es para muchas pantallas diferentes. Por lo tanto, cada vez más la producción audiovisual debe adoptar desde la génesis de la idea, pasando por el proceso productivo y la difusión, en el sentido que va a ser multidifusión, en multiformato y en multipantalla. Un contenido transmedia en donde lo vemos en linealidad, una historia de un documental, pero al mismo tiempo nosotros podremos parar la narración, ir a un botón rojo de un Smart TV y podremos ver todas las investigaciones que se han hecho al respecto o las entrevistas de ese documental. Podremos alimentar desde fuera aportando a ese relato nosotros como usuarios o pro usuarios, porque hasta ahora existía audiencia, después público, ahora ya existen usuarios que intervienen incluso en el proceso creativo. Por lo tanto, en ese sentido es donde va la producción audiovisual, una producción audiovisual que intenta enriquecer esos contenidos audiovisuales haciendo uso de las tecnologías y haciendo uso de una sociedad que también ha evolucionado y sobre todo de un segmento de población joven que ya no consume linealmente y que lo hace de manera no lineal, y cuando quiere y a partir de unos medios muy determinados. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Continuamos. Me encuentro en el Museo del Juguete Antiguo en México con Roberto Shimizu, director creativo. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, bastante contento de compartir la colección con ustedes. Sobre todo, yo creo que lo más importante del Museo del Juguete Antiguo en México es que es una colección de una familia con un profundo cariño por México y bueno, ahora para que todos los mexicanos puedan disfrutarla y sobre todo sentirse orgullosos de la industria de nuestro país. Roberto, muchas gracias por recibirnos. ¿Nos podrías decir primero cuál fue el motivo de empezar esta aventura que representa el Museo del Juguete Antiguo? Bueno, en realidad este museo empieza de una manera muy… pues ahora sí que mi padre nunca tuvo la intención de hacerlo un museo, que fuera una colección. Él solamente quería guardar los momentos felices de la niñez. Con el tiempo la colección se hizo millonaria en piezas. También él nunca fue una persona que nada más coleccionara ahí a lo loco, sino que lo hizo con mucha disciplina. Cada una de las piezas de este museo están clasificadas pieza por pieza. Con el tiempo en el 2007 aproximadamente tuvo una enfermedad bastante grave, estuvo a punto de ser mortal esta enfermedad. Y en ese momento se da cuenta que si él no compartía su colección pues podría haber acabado en cualquier bazar o tianguis de segunda mano. Este año precisamente en el 2015 estamos celebrando el séptimo aniversario del museo. Son siete años de una familia que como les mencionaba antes, nosotros tenemos raíces japonesas, pero precisamente mi abuelo siempre nos dijo que fuéramos muy agradecidos con este país. Y yo creo que este museo es una manera de regresarle algo a México. Este museo es yo creo que único en el mundo y conserva yo creo que la colección de objetos más grande del mundo. La oferta, ¿para quiénes específicamente? ¿Qué público se podría haber atraído en este museo? No, yo creo que no hay un público específico. Yo creo que este museo es para todas las edades. Entonces es un museo que en realidad la oferta es muy diversa. ¿Por qué? Porque los juguetes yo creo que no hubo nadie en este mundo que no jugara con un juguete. Y al final pues el museo es tan vasto y tiene más de 55 mil piezas que realmente todos pueden disfrutar de ellas. De las abuelitas que vengan con sus nietos estarán recordando momentos muy felices de su niñez. Y sobre todo los jóvenes que también estén estudiando diseño, diseño industrial, todo lo que es arte conceptual, pues el museo les fascinará. ¿Por qué? Porque en realidad es un cúmulo de ideas increíble y bueno, los invitamos a disfrutarlo. ¿Podrías ahondar un poco más en esas colecciones especializadas que tienen y cómo van variando en el museo? Bueno, ahorita tenemos la colección de Barbie, que son más de mil Barbies, que van desde 1960 hasta la actualidad. En su momento llegamos a tener casi unas tres mil Barbies en diversas colecciones. Tenemos también lo que es aventureros de acción, G.I. Joe, Star Wars, Halcones Galácticos, que es toda la parte de los superhéroes y aventureros de acción mexicanos. Tenemos el Salón de la Lucha Libre Mexicana, con más de 5 mil piezas que pertenecieron al enmascarado de plata, a diferentes luchadores bastante increíbles. Y también tenemos, bueno, también estamos exhibiendo la colección más grande del mundo, certificada por Record Guinness de Harry Potter. Tenemos todas las caricaturas originales de Cantinflas. Entonces esas son las exposiciones ahorita temporales que estamos presentando. Y bueno, con el tiempo seguirán cambiando con los robots japoneses, con los barcos alemanes, con todo lo que trae el mosaico mexicano, porque en realidad un 80% de los juguetes que se exhiben en el museo son de origen mexicano. Y cambiando ahí un poquito de tema, hay una oferta también de servicio social para los interesados. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, por favor? El servicio social es el que nos ha permitido en los últimos años dar un servicio óptimo. Y yo creo que el servicio social tiene que dejarte a ti unas bases totalmente para lo que ya es tu vida, porque es el último año de tu carrera. El propio joven que viene al museo, su trabajo es muy bien valorado, su trabajo es totalmente apreciado. Y también, sobre todo, que salgan con ya un cierto currículum, ¿no? Cada uno de los jóvenes que hace su servicio social en el museo ya se lleva algo que ya se imprimió, algo que ya se publicó, algo que ya está en YouTube, en un canal. Entonces, yo creo que como mi experiencia personal fue así, todo el equipo de muchachos que trabajan conmigo de servicio social, trato de que sean una experiencia increíble, profesional, y sobre todo sacar su mejor virtud de ellos y que ellos sean mejores seres humanos, mejores mexicanos, mejores profesionistas. Muy bien. Roberto, platícanos un poco más acerca de las diversas actividades fuera de la exposición que tienen aquí en el museo. Bueno, el museo es un... Si tú incluso visitas las redes sociales del museo, el Instagram o el Twitter, a veces no puedes entender bien qué es el museo porque son muchísimas cosas. El museo ofrece talleres, ofrece muchísimos tipos de talleres, desde danza azteca, desde cartonería, llaveros, origami, tenemos muchísimos talleres también de Quidditch, de otras actividades que llevan más actividad psicomotriz, como son los talleres de Ula Ula, los talleres de Malabarismo, de todos los artes sitiosenses. Tenemos también un programa muy importante aquí en la Colonia de Doctores que intervenimos en espacios públicos con arte, con mural. Esto viene... Bueno, obviamente México es un país que tiene una tradición muralista desde los años 30 con Diego Rivera, con Orozco, con Siqueiros, con los grandes muralistas. Tenemos una plataforma muy importante de arte urbano. También tenemos la biblioteca, el centro de estudios, tenemos la sala de exposiciones temporales, tenemos la tienda del museo que también es única porque no es una tienda en la que salgas y compres ahora sí que un souvenir o un algo ahí que trae nada más una marca impresa del museo, sino realmente te puedes llevar algo original en la colección. Trabajamos con muchísimos grupos de ciclistas, unos 6, 7 grupos de ciclistas que nos visitan en recorridos especiales. Vienen rodando desde Tlalpan, vienen rodando desde Xochimilco y se les hace una visita guiada bastante padre. En realidad el museo se ha salido de las paredes del museo para ir a realizar muchas actividades culturales, no solo en el DF, sino en la República Mexicana. Muchas gracias, Roberto. Y los horarios de visita y las redes sociales o el contacto de ustedes aquí en el museo, ¿cómo está? Bueno, el museo en realidad es de los pocos museos de México que abre todos los días de la semana. Nosotros tenemos un hashtag que es La Cultura No Descansa. ¿Por qué? Porque la cultura es lo único que va a salvar a México, es lo único que va a hacer que nosotros los mexicanos tengamos un poco más de sentido común, de cultura, de educación, y al final la educación es un mejor país. Pues Roberto, ya para finalizar, ¿cuál sería el mensaje para el público de Horizonte Iberoamericano para que vengan, conozcan el Museo del Juguete Antiguo aquí en México? Bueno, para todos los mexicanos, les digo que es un orgullo que la colección de juguetes más grande del mundo se encuentre en México. Para todos los latinoamericanos es un orgullo también esta colección mostrar todo lo que representa la raza latina. Y sobre todo, yo creo que tenemos que crear un mejor mundo. Al final, en la actualidad, muchos padres de familia no tienen tiempo para sus hijos. Y una cosa es el juguete, pero el que enseña a jugar es el papá. Y yo creo que el Museo del Juguete demuestra que el juguete análogo sigue siendo la esencia de la vida lúdica del hombre. Y en este museo precisamente no se tienen fichas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el papá vaya contándole los relatos de cada uno de los juguetes. Entonces, los invitamos a todos al Museo del Juguete y ahí se pasarán un momento increíble familiar. Roberto, muchas gracias por abrirnos las puertas del museo. Y bueno, es toda una experiencia. Gracias por compartir toda esta información. No sé si quieras agregar algo más. No, bueno, es el museo que abre todos los días. Es muy fácil de accesar. Tenemos estacionamiento. Es el Metro Obrera, el más cercano. Estamos en la Ciudad de México. Y sobre todo que yo les aseguro que a todas las personas que nos visiten pues tendrán un momento espectacular. Y les recomiendo ampliamente venir con sus abuelos, con sus papás, con sus tíos, porque la van a pasar de lujo. Bueno, muchas gracias. Continuamos. Hacer más amigables con el medio ambiente los procesos industriales es una necesidad que requiere de propuestas tecnológicas como la que se muestra en la siguiente nota. La investigadora del Instituto de Ciencias de la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, Beatriz Espinosa Aquino, diseñó un instrumento que reduce la cantidad de agua usada para retirar el musílago del café y así disminuir los niveles de contaminación en ríos. La innovación del desmusilaginador consiste en que la limpia de la cereza del café se hace con tan solo un litro de agua para un kilo de café y sin causar daño físico, lo que ayuda a reducir la contaminación de ríos en las regiones cafetaleras que es a donde comúnmente se vierte el agua desechada. Debido a que la cantidad de musílago que se genera es muy grande, no se puede eliminar manualmente. Por ello se creó un sistema mecánico que se hace girar con una manivela, el cual está compuesto de dos rodillos que giran en contrasentido, ejerciendo la presión necesaria para retirar con suavidad la cereza hasta llegar al musílago sin dañar el grano y dejar solo el pergamino, que es la capa fina que lo cubre y puede ser retirada en una última etapa con el mínimo uso de agua. Espinosa Aquino dio a conocer que actualmente se trabaja en el laboratorio donde cada kilo de café se procesa en 25 minutos. Se planea, dijo, llevar esta herramienta a una escala más grande, semi-industrial, para realizar nuevas pruebas y comparaciones de tiempo y cantidad del grano que se limpia en la etapa intermedia hasta llegar al procesamiento final. Para concretar esta idea, la académica prevé establecer lazos de colaboración con productos de café de la Sierra Norte de Puebla, con el fin de socializar este proyecto en beneficio del sector. Es momento de despedirnos y agradecerles que nos hayan acompañado en una emisión más de Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx. Todas sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y esperamos contar con su atención en el siguiente programa. Se despiden de ustedes Deyanira Rivera y Raúl Torres ¡Hasta la próxima!